hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal variedades carol tv como ya les habíamos comentado antes rediseñamos nuestra página para consentirlos a ustedes los invito a que naveguen en ella otra cosa estamos estrenando tienda en la ciudad de calle en el barrio versalles los invito para que la conozcan y disfruten de todos los productos que tenemos para ustedes bueno y ahora sí hoy les voy a enseñar a manejar una serie de herramientas ideales para cristalizar bienvenidos bueno para que lo buscan en la página entonces en nuestro empaque aparece el código 296 46 dice combo cristalización con w glue entonces primero que todo observen el empaque ustedes lo pueden utilizar posteriormente para guardar bien sea el combo de cristalización o ustedes pueden guardar ahí herramientas accesorios esta cajita es ideal de modo que deben conservar eso es un obsequio que hace variedades carol cuando ustedes hacen un pedido a través de nuestra página bueno vamos a empezar cristalizar cristalizar con w glue significa que w glue es una masilla de color blanco también viene en colores pero en este momento el que el combo viene con masilla blanca viene con la letra a y con la letra b para que ustedes cristalicen deben coger la misma cantidad de b con la misma cantidad de a y ustedes deben revolverla como como hacer plastilina revolver la revolver la revolver la bien y cuando ya quede bien bien homogénea entonces ustedes la colocan dentro del herraje y cuando trabajen en ella deben trabajar rápido porque a medida que va pasando el tiempo ella se va secando y se va haciendo más complicado trabajar entonces con esta masilla nosotros podemos cristalizar para rellenar herrajes esta pinza que ustedes ven aquí es la que se llama llevo el pico el pico que trae un adhesivo en la punta que nos permite tomar las piedras no con la mano sino con con esta punta entonces les voy a hacer una demostración esta herramienta que esta tabla que ustedes ven aquí no viene no viene en el combo pero se la recomiendo muchísimo esto hace que cuando las los cristales caigan cuando ustedes puedan organizar de esta manera ustedes pueden hacer trabajar con esta pinza es ideal ustedes pueden hacer esto las pueden acomodar días en estas ranuras que trae esta tablita ustedes pueden trabajar muy fáciles acomodan como ustedes quieran aquí está entonces ella ya quedan fijas para qué sirve la herramienta entonces yo si yo voy a hacer así se me complica y cuando lo voy a pegar en el herraje al meterlo los dedos no me dejan trabajar con la mientras que yo hago esto observen y puedo colocarla donde yo quiera si yo voy a hacer ese trabajo con los dedos es muy difícil porque es más complicado no no tengo la manera los dedos me lo impiden igual con esta pinza nosotros con esta herramienta todos podemos mover la piedra donde queramos e irla acomodando haciendo esto también podemos voltearlas y eso hace que nuestro trabajo sea impecable entonces esta es la pinza que viene en el combo recuerden que esta tablita no viene en el combo pero se la recomiendo para que ustedes vean cómo la podemos manejar para trabajar con ellas el fondo en negro hace que las piedras también las podamos percibir más fácil que en un fondo blanco bueno sigamos con nuestro combo ya hablamos de la w glue y ya hablamos de la de la pinza llevo el piquero tenemos el código 3 que es un organizador en acrílico esto es espectacular estas piedritas cristales son muy pequeñas y se nos pierden con facilidad entonces cuando nosotros compramos los cristales nosotros los vamos ubica eso tiene una ranurita aquí está entonces yo voy y los voy colocando por colores para no regar y que no se me revuelve yo giro aquí puedo aplicar colocar otro color y así sucesivamente por llenando cuando ya no quiero trabajar más con ellos llego al seguro que es este de aquí no se me van a perder quiero trabajar con el color blanco pues llegó al blanco y esto lo volteó en mi tablita y ahí empiezo a trabajar ese es el organizador que viene vamos a cerrar aquí que viene en el kit esto me da mucha seguridad sobre las piedras no se me van a revolver nunca va a tener problema con este combo está increíble bueno seguimos también el combo trae tres paqueticos de chatón en nuestros colores que son más casi siempre los que utilizamos este para darle vida es para suavizar este para darle brillo ustedes con estos tres tonos de cristales pueden decorar cualquier raja que quieran y les va a quedar muy lindo puede ser azul con blanco blanco con rojo azul con rojo y adicional bien en 100 unidades que es una buena cantidad sigamos destapando esas sorpresas tenemos un herraje este herraje lo que lo vamos a cristalizar para que ustedes vean cómo se hace y también tenemos otro herraje que es una base de rusa ovalada para colocar cristalizarla como ustedes quieran y también tenemos una pinza doble que sirve para tomar piedras cuando estamos cristalizando bueno ellas sirve lo básica es de anudar pero también nos sirve muchas veces para tomarlas para trasladar los cristales de un lugar a otro y cuando estamos cristalizando nosotros también con ella a veces se nos entierra y con ella la podemos sacar con esta piensa podemos sacar con esto no nos queda faltando nada 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 para aprender a cristalizar encuentros ahora como como obsequio lo que vamos a hacer es a enseñarles a cristalizar un herraje bueno entonces lo primero que vamos a hacer es organizar nuestra área de trabajo en mi tablita favorita entonces voy coloque los cristales voy a hacer la blanca toda porque me parece que se ve espectacular ustedes la pueden hacer ya les dije como ustedes la quieran combinar pues aquí tenemos mis cristales voy a listar la pinza tengo lista la pinza tengo me llevo el piquet tengo y ahora vamos a tomar el doble huevo ustedes cuando termine de trabajar deben dejarlo tapado porque si no se les seca por eso viene en esta cajita y deben cubrirlo muy bien entonces primero que vamos a hacer es sacar una cantidad igual entonces vamos como esto no es tan profundo sino más que todo es largo no vamos a sacar mucho porque no vamos a necesitar tanto entonces vamos a sacar un pedacito así recuerden que debe ser la misma cantidad tenemos ya y hacemos fusionamos e inmediatamente tapamos nuestra tapamos nuestro doble huevo porque si no se nos seca mientras a él no le entre aire siempre nos va a durar esto al contacto con el aire se empieza a secar entonces aquí ya lo protegimos bien ya no tenemos problema y empezamos a hacer esto es importantísimo que quede bien bien fusionado igual si no les alcanza ustedes pueden preparar otro poquito les aconsejo que traten de no tocar el herraje porque se ensucia esto se va pegando luego como tiene relieve se entra allí y luego ya después es difícil de quitarlo lo coloco de esta manera y lo empiezo a esparcir con mire yo si yo toco aquí mire como se me pone el herraje entonces eso hace que se me vea feo el acabado entonces yo lo esparzo de esta manera si me faltó entonces yo le coloco otro poquito bueno aquí ya estoy terminada estoy terminando de colocar la la masilla ahora con un poquitico de agua vamos a suavizar para que nos quede mejor el relieve de esta manera así para que quede más y ustedes empiezan a pasar la mano para ir nivelando así luego ustedes deben mirar que no los biseles no queden no queden con la masilla porque si no el acabado se va a ver feito entonces ustedes lo pueden ir corriendo así o lo pueden ir puliendo con una pinzita de esta manera donde me salí y por ejemplo aquí me salió un poquito pero entonces inmediatamente limpiamos con un alambrecito o con una pinza con lo que ustedes quieran todo esto para darle un buen terminado a las cosas a los accesorios luego con un trapito con una servilletica terminan de limpiar aquí también tengo esto lo quito yo coloco este dedo porque es el que menos el que menos se unta el que menos ensuciamos entonces con él podemos terminar se pone un poquito opaco el herraje no se preocupen que ustedes con una servilleta o con un trapito ustedes pueden hacer lo siguiente pasan inmediatamente pero todo es cuando el producto está fresco miren ya vuelve a quedar como está sin ir a tocar la parte de adentro porque ya lo emparejamos donde ustedes vean que les quedó masilla la deben quitar miren que yo por ejemplo toco aquí inmediatamente se pone opaco porque tengo las manos untadas del pegante y yo si lo paso el vuelve y recupera su brillo aquí me cayó un mugrecito ustedes verán esto negro aquí lo podemos quitar ya y en estos huequitos también ustedes los pueden cubrir miren todo lo que estoy haciendo con esta pinza ahora sí del organizador que tengo en acrílico paso a colocar las piedritas aquí y vamos a trabajar entonces empezamos tomamos y vamos a colocar primero cristalizamos de afuera hacia adentro y hacemos un poquito de presión para que queden introducidas dentro del pegante de la masilla de esta manera con el W glue podemos rellenar herrajes hebillas para correas lo podemos podemos comprar muchas veces aretes que tienen huequitos les colocamos el pegante y podemos cristalizar bueno aquí ya estoy terminando más que todo los bordes cuando a mí me queda un espacio aquí esta pinza nos sirve para reubicar las piedras nunca lo van a poder hacer ni con los dedos ni con la ni con la otra pinza porque la masilla se dañaría la forma esta pinza lo que hace es que me ayuda a reposicionar las piedras lo que hace es que me ayuda a reposicionar las piedras me quedaron muy juntas entonces yo las puedo organizar si una piedrita de estas se me cae aquí por decir algo allí me cuesta trabajo tomar nunca la voy a proteger con los dedos con la pinza la puedo retirar fácil cuando mis piedras están todas boca abajo y yo debo voltearlas hago este movimiento y ya se acomodan y ya quedan todas volteadas a diferencia de ponerme a hacer esto todo el tiempo es complicado ya miren lo que me demoro volteando así ya se van volteando cuando hago este movimiento con las manos bueno ahora lo que voy a hacer es continuar rellenando por dentro que es mucho más fácil y más rápido lo importante era darle la margen al herraje ahora lo que hago es sencillamente empezar a rellenar de esta manera como ya tenemos una base ya nos queda más fácil recuerden no hacer mucha presión porque se nos van a hundir demasiado y van a quedar unos más arriba y otros más abajo bueno aquí estoy ya a punto de terminar estoy abriendo unos pequeños espaciositos para colocar la última el último cristal ahora lo que tenemos que hacer es dejarla quieta no le podemos colocar nada encima porque se va a hundir va a quedar con imperfección y no le puede tocar absolutamente nada bueno aquí ya estoy terminando entonces estoy abriendo un espacio para colocar la última en el centro para que no me vaya a quedar amontonada entonces con esta pinza estoy reubicando algunas para abrir el espacio aquí entonces miren lo que yo puedo hacer con ella entonces ahora sí ya después de que abrí el espacio algunas se me han hundido entonces con esta misma levanto un poquito para que me queden todas en el mismo relieve esta se me hundió entonces yo la puedo acomodar ahora sí bueno entonces ya después de haberla colocado había abierto el espacio entonces colocó la última quedó aquí quedó preciosa le podemos colocar un cuero negro o le podemos colocar una cadena y la podemos colocar sobre una superficie miren como queda hermoso pueden salir bien sea corto o largo ahora esperamos que se seque y no le vamos a apoyar nada encima porque se nos dañe más o menos se demora en secar de 2 a 3 horas bueno eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado muchísimo este kit recuerden visitar nuestra página www.variedadescarol.net y comprarlo hasta una próxima oportunidad